No soy solo lo que ves Vivo dentro de mi piel Hecho de enchufes y cables Agua con tierra y carne con café Tiempo pegado a un corazón Que también pone para ti No soy solo lo que ves Vivo dentro de mi piel Pongo todos mis secretos En bolsas negras Tengo que esconder Imagino cada visión Alguena sabrá de ti Era tu vida sin frío Era tu vida sin aire Sería fácil para ti Era tu vida sin frío Era tu vida sin frío Era tu vida sin frío No soy solo lo que ves Vivo dentro de mi piel Tengo todos mis secretos Era tu vida sin frío Era tu vida sin frío Era tu vida sin aire Era tu vida sin frío 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 Era tu vida sin frío